Estaba en el mar cuando supe, en medio del océano. Nunca había sentido tanta desesperación. No sabía qué hacer. Solo pensé, Fatma, Juli, está sucia. No estaba sucia. Ustedes son los que están sucios, Mustafa. Tienes razón. Yo solo quería que llegaras. No podía venir. Gracias. 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 ¿Acaso soy peor que Kerim? Y para colmo te casaste con él. Suéltame. Ahora duermes en su cama. ¿Cómo pudiste? No duermo en la cama de nadie. Kerim no me tocó y no lo harás hasta que yo lo permita. No porque eres mía. Porque todavía me amas. Yo no te amo. Escucha, Fatma, Juli, no necesitas ser tan cerca. Tú eres mía ahora. Nada puede cambiar el destino. Los odio a todos, que Dios los castiga a todos ustedes. Disculpe, ¿esto pertenece a su esposa? Yo no te amo. Suscripete, ¿a la conversación? No te amo. No, no te amo. Sí, la verdad. María, la verdad. Es una buena hora. Luisa. No te amo. 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 La palanca de cambio estaba en neutro, lo cual no tiene sentido. Y las marcas de los neumáticos muestran que no iba a alta velocidad. Son marcas limpias y nítidas. ¿Oíste eso? Probablemente dejó el auto en neutro y lo empujó. Y dejó su ropa en el auto para hacernos creer que están muertos. ¿Y están seguros de eso? Gracias. ¿Por qué no hay que nos ir a casa? Esperamos la orden. Registraremos su casa primero. Está bien. Háganlo rápido para que podamos irnos. Busquen lo que quieran. Esto parece una broma. ¿Soy tan idiota como para esconder a ese hombre en mi casa? Su empleado cambió su testimonio dos veces, señor Rezal. Eso lo pone usted en el foco de las sospechas. Y tenemos que considerar todas las posibilidades. Él dijo que había mentido para que no nos involucraran. Ni yo, ni mi esposa, ni mi familia tenemos que ver con todo esto. Esto se ha vuelto simplemente ridículo. Cálmese. No tiene motivos para estar así de enojado. Esto... Esto es una comedia. Parece comedia. Además, ¿por qué dejaría entrar a ese hombre a mi casa? Es el posible asesino de Bural. Y es un posible peligro para mi hijo y para mi sobrino. La señorita desea hablar con usted, jefe. De acuerdo. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Soy Lale Gozal, la vecina del señor Rezal. Vine apenas me enteré de lo que ocurría. Porque lo que tengo que decir puede servirle de gran ayuda. Asiento. Bien. Anoche mi perro ladró demasiado. Sabía que él sentía algo extraño, por lo mucho que ladraba. Entonces miré el patio de adelante y alguien salía de la casa del señor Rezal. Lo vi salir en un auto, muy rápido. No. Habían luces en su casa, por lo tanto, no podían ser invitados. Pero no le di mucha importancia. Pensé que podía ser uno de sus empleados, que trabajaba hasta tarde. Y luego después, cuando escuché las noticias, pensé que podría ser Mustafán Alcalí. Por cierto, el ministro le envía saludos. Está al tanto de la situación. El subsecretario también llamó. Ah, qué amable de su parte. Les dije que no debían preocuparse. Y que no hay nada que no tenga solución. No hay nada que no tenga solución.